Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día, claro que si Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día, claro que si Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Hola, hola verdureros, espero estén listos porque hoy se viene Hola, hola aventureros, espero estén listos porque hoy se viene Hola, hola aventureros, espero estén listos porque hoy se viene Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo, muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en Yolo Aventuras Hola, hola aventureros, espero estén listos porque hoy se viene Una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo, muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en Yolo Aventuras Yolo Aventuras